Y listo, ya me ayudas, no, 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 señor Es que mira como estoy de lleno, mira No le creo, a ver, está Una cucharadita por la una Pero una nomás, una nomás Eso, eso, una Otra por el papá Y un más risquito por la abuelita Esto, esto Ahora lo pasa con otro ayo ¿Vos? 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 ¿Cómo que? Bien, lombana Ha mejorado bastante la potencia, ¿ah? Pero tiene que mirar más el balón, lombana Para que pueda darle la dirección Además para que no caiga con los zapaticos Pues, papá, hijo No, es que así no va a mejorarlo, lombana Venga, pares ahora la ciudad Trate de quitarme el balón, un segundo Así se pilla Sí Bien, oiga Gracias Quiere que usted diga todo este tiempo para entrenarme Pues desde que usted ponga el peño Eso es lo importante ¿El peño? Claro que sí Además, párele volando el balón Quiere que pegue con la parte de adentro del pie Y así Va a ver que no tiene problema Oiga, pero ¿Por qué no lo rime otro día? Porque es que mire Ahí tengo la goma Cuando usted quiera ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí ¿Lombana te armar? No, no, no Bueno, seguro que no ¿Cuándo le queda a Lombana? Y eso, tú, un manito ahí, ¿no? ¿No? Ajá Cuando quiera entrenar Listo Oiga, Lombana Hermano Ahora tiene una cantidad de cosas para hacer Si quiere usted se puede quedar aquí Y termina de entrenar la puntería ¿De cuál es? Listo Bueno, mientras bien Entonces no está muy bien Listo Ay, ustedes dos no van para mí Pero abajo Pues claro No es que No es un bacán Pero yo pensaría que Hay rivalidades entre ustedes dos Que va Que no es como un piel ¿Y quién es como un piel de la vida? Ah, no, feliz Que es la lladería mía Aquí en el colegio, Catalina No, me imagino que hace mucho tiempo Lo conocen, ¿no? Uff Como la palma en mi madre ¿Y cuánto hace? Ocho días ¿Y tú crees que es suficiente? Pues Catalina Lo cual es que usted sabe que uno es de gente Y uno ya sabe cómo son Bueno, de pronto Las apanías se engañan, ¿no? Pues sí, pero yo creo que en este caso no Pues ojalá, ¿no? ¿Qué era lo que le pasa a Catalina con Felipe? Y todas las cosas que le estaba diciendo Pues yo creo que es que yo creo que lo conocía desde antes que él llega al colegio ¿Ah, sí? Creo que sí Felipe, qué es lo que me santé Felipe, qué es lo que tiene Ya la mano, yo la mano Oiga, vamos Vamos a ir a cargarse esta tarde es bien, listo vamos pero entonces que vamos de uno a bien vamos 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 oiga eh me acaba de acordar que tengo una vuelta pero es que ya le he cuadrado los horarios para entrenar esta tarde esto lo voy a entrenar otro día es lo que yo le digo a ustedes que la vuelta que tení que hacer es muy urgente es súper urgente es súper súper urgente nos manda una cosita nos estamos viendo y entrenando si es que bueno elisa prepárese porque le tengo buenas noticias que pasó estuve consultando los libros de contabilidad y creo que si le puedo nombrar a un ayudante porque se acaba si la noticia es buenísima bueno lo que pasa es que la doctora tiene la idea de que sean estudiantes de octavo noveno, décimo, décimo grado los que aspiren a ocupar ese cargo de la estudiante además de la proximidad para que alguno de los muchachos puedan hacer un espejito si? y no interviene esto no es porque eso se puede hacer como sabes de negra si? pero como nos escogimos bueno esto si es muy sencillo creo que podemos celebrar un concurso medicita te encarga de elaborar un formulario con un problema de tipo de contabilidad claro y quien lo resuelta con mayor contagio pues ese se hará creo la de las primeras preguntas pues se convierte de algo y está feliz y porque no de la biblioteca ustedes parecen unos niños chiquitos y ya tienen la seguridad que entre ellos todos no vamos a dar nada yo lo sé si 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 se si 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 se Si usted se lo gana y usted no puede, ¿te puede pedir en favor a Ramiro después que le eche una manita? ¡Claro! Además sería muy desgraciado yo si no le pasara mi billetito. ¡Claro! ¡Sí, claro! Yo voy a la tienda, bueno. ¿Tienes su albañata aún? Sí. ¿Qué onda usted qué? ¿Estoy ganando mucho? ¿Cómo así? ¿Pero ganan exámenes? Ay, pues para el concurso es de auxiliar de contabilidad. ¡Va a andar metido en la vaina! ¿Y por qué no usted se me ha accionado? A no ser que entrara Felipe, claro. Pues precisamente por eso. Porque ninguno de los dos se va a meter a concursar para no tener que estar peleando entre los dos. ¡Pues chévere eso! Es como una muestra de libertad mutua. Muy meritorio eso. Mucha gente. Vean, a este con las que sale. Pues salgo con la verdadera. No es que Felipe se va a escribir. Se vaya, pregúntele. ¿Qué? Ay, nos van a dar la carreta así. En primer lugar, yo sé que el hombre, si se fuera a escribir, me lo hubiera dicho a mí. Y en segundo lugar, pues... Mire, si no me quiere creer, vaya y pregúntele. A este ha hecho así, ¿sabes? Que yo sé que la cosa no es así. Bueno, yo cumplo con advertirle. Ya si usted no me quiere hacer caso, no hay peor chico que no quiere ver. ¿Sabes qué? Hablamos después. Me acuerdo que tengo que pegar este libro en la biblioteca. ¡Vamos! 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 ¿Tenido mucha gente? ¿Sí? ¿Por qué? No, por nada. Pues que había pensado como a meterme, pero no sé. ¿Sí? Yo pensé que no se iba a estudiar ahora que... Ahora que qué? ¿Por qué? Ahora que se estudió, te... Y yo pienso que lo hizo por envidia. O por ese espíritu de competencia que es tan natural en el hombre. No, pero además piensa que esto está bastante movido. ¿Oye, gracias a Navarita? Ay, ya, gracias. Mamá, yo voy a llevar a visitar mi mujer. Gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Qué? Que ahorita me va a conversar. ¿Qué? No, gracias a los que va a contar yo, Catalina, la mamá con él. Ahora sí se nos puso peligro. ¿Y esto es de bueno? Pues eso dice. ¿Sabe qué es lo que más me saca la piedra? Que me agachas faldas mías. ¿Pero de aquí hay ciertas maduras que también se inscribió? Están ganando. Pero no es lo mismo porque yo no quería ni siquiera cambió el asunto. Pero además yo sé que yo hizo solo por hacerme enamorada. Bueno. Bueno. Pero acá se los ustedes es cierto. Hay que ver que la cosa es por la mía. Porque si hay que sentir. Sí. Así la haría más buena. Bueno. Entonces finalmente te va a inscribir en la licitación esa. Eso me dijeron de vos. Francamente no sé que vos fueras tan competitivo. ¿De qué casualidad, pues? Yo tampoco creí que hubiera así. Que vas y vos ni siquiera... ¿Por qué fue que yo me inscribí? No, no te digo yo. Ahí es donde está la diferencia que yo sí sé por qué fue que vos te inscribiste. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no me la decís que a mí no me aplica la curiosidad? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que vos es un egoísta. ¿Sí? Y vos es un tipo manzalbero ahí que siempre manda la puñalada por detrás. Así es. Vamos pensando en mí. Todo este tiempo me he estado pensando en mí. Así es que te ahora me voy a dar cuenta de clase de persona homosa. Si la cosa es así, no sé qué estamos haciendo aquí. Pero sí, yo tampoco. Lo mejor es que no hablamos del parche y camo, del parquillo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo va la cosa? No. ¿Cómo que nada? Pues sí, se me molesta decirlo y ya no están teniendo nada, ¿verdad? No, no tienen nada. Pero Felipe, usted no puede hacer de esa convocatoria. Si usted viera con esta ramiro. Me imagino. Pero es que adelante, yo entiendo, hay cálculo diferencial. Ya esto no entiendo ni lo malo, yo creo. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí no es lo mismo que me enviaré a estudiar por ahora. No sé si ni de aquí. ¿Sabe qué? No. Yo lo hago luego para que usted te pueda concentrar. ¿Por qué? Bueno, tengo que pasar con la Secretaría, a ver si me rectifican la nota. Bueno, usted no me va a dar. No. No, 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 no. No, 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 no. Le salvó la vida. Ay, pero me está poco para cuanto me dice. ¿Cómo que lo tiene que haber guardado toda mi cama? Sí. ¿Y sí? Bueno, pero ya es. La prima destina, su hermano. Un civil. A ver. A ver. Ay, no te hace una relación. No, no, no. No. a eso no le busquemos más que no tiene la entrada bueno, en todo caso yo supongo que yo vi y no vi es que mal caso, yo no entiendo primero se inscribió a la convocatoria para hacerme la competencia pero que ahora, además quiera sobornar a los profesores para ganarse el concurso no, 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 es que ese es el caso yo todo este tiempo aquí que más no me las pestañas para que el niño venga y se le da el concurso no me ha llegado ¿tú crees que hay derecho en eso? ¿Cómo de ti qué puedo hacer? Pues no sé, pero lo único que sé es que me tengo que ganar el concurso, sea como sea Pero si de bien de bueno, como usted dice, que además te ayuda de esa manera Pero es que yo también no puedo ayudar ¿Cómo así? No le podemos quedar mal a la amiga, eso es lo único que yo sé Creo que lo debemos hacer, ¿no? Sí, como no, usted ya me está analizado No, yo no tengo que salir, ¿por qué? No, es que tengo un problema con la dieta y necesito consultar con él Lo vamos a... Bueno, ¿para qué? ¿Qué reacciones? Creo que debe consultar el problema de una noche Pero no hay que hacer tantos indicados, profesora Catalina No, no, yo no lo conozco, yo sé que me escapaz cualquier cosa ¡Gracias! 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 ¿Y eso desde cuándo? No sé, de pronto empecé a sentir que todavía entendí. Ay, pues bien, hermano, porque la última vez que hablamos un día había una cosa perdida Sí De pronto eso no empezó algún acto y empezó a entender, tú no me explico cómo Además acuérdate que las cosas no se pierden sino hasta el último momento Ajá Bueno, pues, si así es, luego estoy bien No, pero es que yo creo que yo ni siquiera me voy a decir que a los estudiantes Están entendiendo un tiempo ¿En sí todo es sobrado? Imagínate Pues no ha sobrado, pero lo están entendiendo también Bueno Bueno, vamos a celebrar el césar de cafetería, ¿te parece? Ah, bueno Sí Bueno ¿Es que pasa? ¿Ha visto tanto que se les acabó la amistad? Sí Yo no sé si ustedes me hayan tenido una situación ¿En contarles que la cosa está ahora, no? No ¿Es lo que yo digo? Ah, sí, sí Bueno, ustedes no están pensando ¿Qué? No, sí Usted no sabe que está normal No, 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 no 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 El otro día estuve ayudándome a correr el activador Eso sí no me va a servir Está bien, está bien, yo solamente quería asesorarme. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a comenzar la prueba. Dejen papel y lápiz y que gane el papel. Nueva mesa de atracción, nueva línea para que llames la atención, nueva fórmula, totalmente distinta, nueva presentación, champú palmo libre, nuevo champú palmo libre, para que llames la atención, champú palmo libre, para que llames la atención. ¿Y por qué usas el formante 8x4? Porque me protege, me trae con el clima. ¿Y esta otra? La traje con este, me encanta como muere. Nueva crema de sobrante 8x4, con una nueva granja, sea un suave, que es una caricia para su piel, y por el clima, que le da protección de sobrante todo el día. ¿Tenemos pocas? ¿Cuál 5, 10 de la vida? No, 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 no. Si el acné le está ganando la partida, use el tratamiento OPXI correctamente. Aplíquelo y próndelo hasta que desvarezca tres veces al día durante tres días. OPXI elimina las bacterias que producen el acné y el acné desaparece. Dame la cara a la vida con OPXI. Por cada hombre que usa a BRUTH, hay una mujer a quien le gusta su magnesia. Porque ella lo embruta y lo enloquece. Hola, ¿qué es la mía? ¿Qué tal lo entiendo en ti? BRUTH huele a hombre. Cambie ya a su vieja máquina de molero. Cambie la por un molino Victoria, el de la caja roja. El que muele de todo. Porque no hay, como la arena hecha en casa, molino Victoria, el de la caja roja. En Oliveira encontrará siempre el regalo útil. Bueno, en Alonso, el de la caja roja. Los resultados de las penchichraciones son estas. Suena, vamos, vamos a ver. Amézquita Igris 725, Barrera Maximiliano 868, Guerra David 950, Marulanda Felipe 1, 980, Teresa Morital del Ferrando, Sobre todo, ¿sabe qué? Decírselo como si fuera un favor que usted le quiere pedir a él. Sí, pero tranquila, que diría lo que no, yo, todo, que no, 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 no. Eso debe ser ya porque me deben decir cuándo tengo que empezar a trabajar. Marulita 820, Marcela 860, yo 815, Carlos San José 850. ¿Estás cierto? Pues sí. ¿Y eso es un sector? Sí. ¿Tendría algo que se agrega, señor Barrera? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que todo el mundo se está dando cuenta de qué clase de persona es usted. Y agradezca que esta prueba es extracadémica, porque de lo contrario, la disfunción hubiera sido inmediata. Yo creo que de todas maneras habría que desnatificarme a mi curia, ¿no? A su regreso y... Pues simplemente para que todos vayan abriendo los ojos. ¿Puedes retirar a su morgulante? ¿Tú es que, Paisa, como que te han vestido por la culata, no? Yo es que yo la doble adivino, mire. ¿Eso? ¿Eso? A que veas que con trampa no se logra nada. ¿Y qué va a dar más a venir a recitar el segundo de las siete palabras? No, viejo, tal. Yo lo único que le digo es que la envidia es lo que hace que la gente se dañe. ¿Cuál envidia, hombre? Hombre, si hubiera esperado cualquier cosa, debo menos que me hubiera salido el paso para demostrar que eres mejor que yo. Pues deja de hablar vos, que no sabes de qué estás hablando. Ahora no te vengas, seres inocentes, que eso está más claro que el agua. Y más encima haciendo el trampa. ¿Y qué? ¿Vos crees que yo no me di cuenta que vos saliste por 10 minutos a moverle la archivada a la señorita Melisa? ¿Vos crees que eso es muy bonito, ok? Que, hombre, eso fue pura casualidad. Yo realmente paré.